... Con su permiso, senador presidente, compañeras y compañeros senadores. Lo ocurrido en días pasados en el estado de Chihuahua, en donde perdieron la vida dos compañeros dirigentes sociales, Ismael Solorio Urrutia y Manuela Marta Solís Contreras, es un claro y cobarde asesinato a cargo de grupos que operan en la oscuridad y el anonimato. Es también un reflejo de la opacidad con la que desde hace meses han venido actuando tanto el gobierno federal como el del estado en distintas problemáticas vividas en esa entidad. No es circunstancial que desde hace más de un año diversas movilizaciones campesinas sobre los inignados del campo y la caravana del hambre vengan denunciando una serie de irregularidades administrativas y actos ilícitos ejecutados por un grupo de productores de la comunidad menonita de la zona hidrológica del río del Carmen sobre el uso ilegal del agua, así como la empresa minera canadiense Max Silver y su subsidiaria mexicana Cascabel sobre la compra ilegal de terrenos de uso común. En los tres casos calificados como sumamente graves, el asesinato de dirigentes sociales, el uso ilegal del agua y la compra ilegal de terrenos con fines de exploración y explotación minera, las autoridades públicas competentes tanto del ámbito local como federal han tratado en reiteradas ocasiones de eludir su obligación de proteger, respetar y defender derechos básicos de la población y específicamente de diversos productores, ejidatarios, pequeños propietarios y colonos agrícolas de la región que hoy frente a tales hechos ven no solamente amenazada la viabilidad hídrica de esta zona desértica y su derecho al agua como un buen bien público de consumo vital sino su seguridad personal y patrimonial que parece encontrarse para los gobiernos involucrados en una menor escala de prioridades frente a los intereses económicos que aparentemente protegen incluso por encima del Estado de Derecho. La omisión del gobierno federal sin embargo ha sido más allá, no sólo ha permitido el uso ilegal del agua de un grupo de productores de la comunidad menonita sino que no se ha preocupado en forma alguna por exigir la comprobación de su concesión o en su caso proceder a la clausura y sanción de dicho acto administrativo perdiendo de vista los principios sobre los que se sustenta la política hídrica nacional en su artículo 14-5 de la Ley General del Agua lo anterior por supuesto que no releva al Estado de Chihuahua de su obligación concurrente con la Federación en materia de regulación, inspección y vigilancia del aprovechamiento del recurso hídrico en este problema. Lo más indignante sin embargo que amerita además una enérgica protesta es la indiferencia y desatención con la que frente a tan lamentables hechos han actuado los gobiernos federales y del Estado a través de la Semarnat, Profepa, Conagua, la Secretaría de Gobernación y las autoridades del Ejecutivo del Estado de Chihuahua que a pesar de los recurrentes llamados y denuncias de los dirigentes del Barzón, las asociaciones campesinas y diversos sectores de la sociedad involucrados, prefirieron justificar su omisión gubernamental señalando que se trataba de un asunto entre particulares sobre los que el sector público carecía de competencia como si la comisión de actos ilícitos, el uso ilegal de los recursos naturales, las amenazas, la falsificación de actas, el despojo de tierras, la afectación del subsuelo y la privación de la vida se tratara de asuntos ajenos al Estado y al orden público. Más aún, si ya de por sí ha sido grave su falta de aplicación de la ley, todavía resulta más complicado el hecho de que se promueva desde el Estado mismo una campaña de desprestigio y desacreditación de la protesta social, siendo por tanto el único responsable del clima de tensión social y confrontación que ponen en riesgo no sólo la tranquilidad de la zona, sino la integralidad, la integridad y la vida misma de otros actores sociales y dirigentes involucrados en esta lucha que esperamos no tenga que correr la misma suerte de Ismael y de Marta Manuela. Por eso estamos convencidos de que un asunto de tal naturaleza no puede esperar más. La omisión y la opacidad gubernamental no pueden seguirse tolerando frente al dolor y la desesperación de muchas familias que reclaman justicia, transparencia y legalidad. Y eso es precisamente lo que desde aquí demandamos, exigiendo la instalación urgente de un grupo de trabajo conformado por integrantes de esta Cámara y diversos funcionarios públicos que investiguen con toda responsabilidad la situación legal de la cuenca hidrológica del río del Carmen, la afectación de derechos de tierra de uso común de los ejeratarios de Benito Juárez, municipio de Buenaventura, la legalidad y uso de los permisos de las empresas mineras involucradas y sobre todo la muerte injusta y muy lamentable de los dirigentes del Barzón para que de inmediato se deslinden responsabilidades, se sancione a sus responsables, se regularice la situación de la zona y se acuerden mecanismos gubernamentales para la solución pacífica del problema, sin menoscabo de la aplicación irrestricta de la ley en aquellos casos en que la barbarie superó la razón política y la legalidad. Muchas gracias. Gracias, señor senador Raúl Morón Orozco. Para el mismo asunto se le concede el uso de la palabra al senador Ernesto Rufo Appel del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.